Chavales, ha llegado el momento, vamos a probar el EAFC 25 De hecho deciros que lo tengo antes de tiempo porque tengo el EA Play Así que bueno, ahí estáis viendo el menú principal que es como el del año pasado Bueno, he cogido el Real Madrid, por eso estáis viendo cinemáticas del Real Madrid Esto ya depende de cada uno Vale, tenemos las noticias, torneos, Ultimate Team, carrera de manager, carrera de futbolista, clubes Uy, ¿qué pasa? Que se pega un porrazo ahí, Bellingham Partido rápido, aprende a jugar, temporadas, temporadas cooperativas, amistosos online ¿Vale? ¿Qué más? Echamos un vistazo aquí a lo que sería la configuración Sistema de juego, ajustes Ajustes de juego, vale, preajuste Esto no recuerdo mal lo cambiaba, pero bueno, lo dejamos así por defecto Los pases semi Bueno, todo esto dejamos como está Vale, ya iré haciendo pruebas Y haré otro vídeo Vale, vamos Regates, ayuda de paradas Bueno, vamos al siguiente que sería partido 6 minutos, clase mundial Dejamos ahí en clase mundial Vale, la cámara La dejamos, está por defecto Cámara Rush Esto me parece que es nuevo, ¿no? Si no recuerdo mal Yo que sé Bueno, lo dejamos así Efectos gráficos También el audio Fuera música Ajustes de simulación Vale, creo que el FC25 tiene un modo simulación Si no recuerdo mal En el gameplay Que no sé si esto tiene algo que ver aquí Clásica Simulación Vale, 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 vale Entonces Vamos a dejarlo en simulación, ¿no? Vale, tipo de jugabilidad Ahí estáis viendo Se trata de un cambio De modo general Con el que puedes gestionar Tus ajustes de juego Para crear la experiencia deseada Bueno, al final son los sliders, ¿no? O sea, es modificar los sliders No hay nada más Vaya milonga, ¿no? Se ha montado aquí a Sports Bueno Controles de la CPU Las reglas Bueno, todo esto como siempre, ¿vale? Estoy jugando la versión de PC Pues estáis viendo ahí La resolución Que siempre cuando grabo Lo bajo en 1440 Para asegurarme que No pega tirones Que no pega Pero bueno, por si acaso Vale, vamos a lo que realmente importa El gameplay, ¿vale? Y punto Entonces Para eso jugaremos un Vamos a jugar Un partido amistoso ¿Vale? Ahí sin más Ponía online o algo, ¿no? Eh Amistosos online No, 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 no Quiero offline Porque esto ya Se nos va un poco la olla Vamos a jugar Amistosos Pues sería entonces ¿Dónde sería, tío? Para jugar un partido normal Ah, partido rápido, ¿no? Partido rápido Vamos a jugar primeramente Offline Para poder ver Cómo funciona todo Y luego ya Si eso es en otro vídeo Haremos un Partido online Vale Muchos tipos De partido Registra tus estadísticas Vincular Nombre PR A cuenta Vale Nada Partido clásico Ah, mira ¿Qué tenemos aquí? Vale Tenemos partido clásico Partido race Que no sé ¿Qué es esto? Forma equipo Ah, partidos 5 contra 5 De momento, ¿no? Ah, sin reglas Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Tres contra tres Champions Vale, vamos a ir un poco a saco Partido clásico Clasiquísimo Vale, perfecto Y vamos a jugar Va a ser demasiado típico Pero voy a jugar Pues un Real Madrid Atlético de Madrid Venga, va Real Madrid Atlético de Madrid Que juega con mi Madrid A ver cómo luce aquí En el juego Vale Siguiente Me gusta el fondo Está muy currado Las cosas como son Vale, tenemos las camisetas Está guapa esta, ¿eh? Con el logo este De Adidas Vale, esto también Y esto también Bueno, vamos A ver, ¿qué tal? Ya digo Esta es mi primera impresión Que obviamente Pues voy a dar un poquito Mis impresiones Vale, ya sé que muchos diréis Pero super, con un partido No, no O sea, está guapo esto Esto siempre está chudísimo Eh, yo sé que muchos diréis Pero en un partido No se puede Decir nada Bueno, a ver Básicamente es una primera impresión ¿No? De reaccionando Por así decirlo Como pasó con Con el fútbol A ver, tampoco es que cambie mucho De un año para otro Porque es así Vale Vamos al lío Estoy supuestamente jugando Con el modo este, ¿no? El modo simulación Que entiendo yo Que la diferencia será En que el juego es Un poco más Más lento, ¿no? Más de toque Vale, la dificultad Se va ajustando Según Cómo vaya avanzando la cosa O sea, si meto ahora 20 goles Atlético-Madrid Pues se puede Lear parda Los detalles Son guapísimos Eso es como siempre Y los movimientos Pues Bueno Siguen Me siguen pareciendo Muy similares Pero Ojo Estamos por Rodrigo Quiero ver ahí El disparo Quito la ventaja Vale Un chamini Chutamos Es que quiero ver La física del balón Y los disparos Pero bueno Estamos con Killian Vamos No sé si es por el Modo de esta simulación Pero Encuentro a jugadores Más Más toscos Entiendo que será por eso Pero bueno Nada El sistema de movimientos Es que vengo de jugar Alifútbol Chavales Que gris que os diga El sistema de movimientos Sigue exactamente igual Fijaos cómo se mueven Los jugadores O sea Cómo se deslizan ¿Ves? Es un poco raro Es que de verdad No entiendo Es que no lo entiendo Por qué se siguen Deslizando los jugadores Es algo que no soluciona La gente De EA Sports O sea Es que claro Vengo de jugar Alifútbol De verdad Os lo digo Es que No entiendo nada Con Valverde Puedo chutar aquí Guapo Vamos a pasarla ahí Vamos a tocarla un poquito La reacción es buena Pero sí Ahora sí Chutamos Vale Bueno Física de balón Vale Dificultad cambiada Profesional El juego Está chulísimo En cuanto Ambientación Detalles Mola mucho Es que te metes Dentro del partido Pero es que Sigo sin entender Esos movimientos ¿Qué hacen los jugadores? Rodrigo Vale Vamos a cambiar A Chomeny ¿No? Que estaba jodido ¿O qué? Vale ¡Buah! La física Tío ¡Qué jugado! La física De la red Es brutal Está muy chulo Está muy chulo Ahí Ahí donde Me gusta Esto está muy guapo Ya os digo Todo esto Es una auténtica Locura Pero Claro Al final Lo importante También es el terreno De juego Es que le falta Qué lástima Mira Está muy chulo Pero Esos movimientos Cuando gira Los jugadores Es que No sé Yo creo que tiene algo La gente De A Sports Que no acaban De solucionar Y llevan años Con esto Un momento Vamos a Hacer ahí Cambios ¿No? Que está jodido ¿Estaba jodido? ¿Quién era, tío? ¿No estaba jodido? ¿Alguien? ¿No le ha hecho a Menni? ¿Dónde lo puedo ver? Vamos a morir A Luka Por si la mosca No sé Me ha salido Mira Mira Kilian ¡Ea! ¡Olé! Bueno Pues pienso Que estamos Otro año Prácticamente igual En cuanto a juego Había que probar Más cositas Pero Bueno Vamos a ver ahí La dificultad No sé si se ha cambiado Vamos a jugar Medio tiempo solamente Y luego quiero jugar ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Pero por qué no se mueve Mi jugador? Carvajal Vamos a jugar Con dos equipos Pero con la normal No con la simulación esta Que no sé si Son toscos Porque son así Los jugadores Por la simulación esta Kilian Vale Pues es el segundo Facilillo, ¿no? Luego ya jugaremos ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Chútalo! Ahí está ¡Ojo! ¡Niam, niam, 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 niam! Bueno En fin Vamos a jugar Medio tiempo Y luego jugaremos Otro medio tiempo Con otros equipos Y con la Configuración normal Y corriente Que no es simulación Yo sinceramente No veo Muchos cambios Supuestamente Son los sliders Estos que modifican Pero no sé Es un poco Milonga, ¿eh? Vamos al lío Vamos a jugar Con otros equipos Vamos a lo que importa Vamos a ir de día Encima Vale Uy, sí Los movimientos Son un poquito más Más rápidos ¿Eh? ¡Pilín! Más rápido Se nota Ah, tía, banda Tío Muévete Espabilas algo Ah, tío Pero de marcar Por favor Que vea un centro ahí Toma ¡Ay! Olé demasiado Estoy jugando ahora Supuestamente En clase mundial ¿No? Entiendo Oh, 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 oh Sí, el juego es un poco más Más frenético Pues no sé yo qué decirte Si es mejor jugar por defecto Que con el tema de esa simulación ¿Eh? Ya os digo Lo mismo Se me escapa algo Tengo que averiguar un poquito más Porque al final Este es Mi primera vez Reaccionando un poco A lo que sería el gameplay Quiero probar Porque me hacía ilusión Ese simulación En modo simulación ¿Vale? No sé Yo pensaba que iba a cambiar algo En plan Eh Los movimientos Yo qué sé Pero qué va, tío ¡Ay! Estamos Vale Me cuesta manejarlo muchísimo, eh Porque se va mucho jugador Es como que Se mueve mucho Puh, 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 puh Y me cuesta manejarlo De verdad, eh Porque ya os digo Vengo de jugar bastante Al e-football Que me acostumbro a que Todo es Más Más lento Y aquí, pues Se me va la olla Completamente Pero bueno Obviamente Es cuestión de acostumbrarse Lo mismo pasa al revés Que juegan mucho A los FIFA Se le ve Un mundo O sea Es un mundo Jugar al e-football Mira Tengo aquí ahora Tío No sé qué ha pasado No sé Tampoco sé Cómo funciona El tema de presión Pero bueno Está guapo Eso, eh Lo del jefe Bueno En fin Vamos a continuar Vamos a poner un poquito Serio Surfer Madre mía Vamos Venga Un minuto Última jugada Un regate Tengo este caballo Ah, eh Vale Vamos a dejarlo aquí En este primer tiempo Vale Eh Bueno Que decir Mi primera impresión Yo lo veo En la primera impresión Lo veo Bastante similar Al año pasado Vale Eh No sé Tengo que probarlo Más Ya de algún análisis Como hice el año pasado Del EAFC Y del e-football En este caso Obviamente del 2025 Pero obviamente Tendré que jugar más Vale Cuando juegue Ya daré Eh Mi opinión Al respecto Pero bueno Lo que es mi primera impresión Lo veo bastante similar En cuanto al gameplay Eh No cambia Sigue habiendo patinajes Eh Movimientos un poco extraños No sé Eh Al final Como digo Cada año Y me repito Más que lajo Pero es así Eh Esports No tiene competencia Y al no tener competencia Pues entre comillas Se la suda el gameplay Así de claro Os lo digo Eh Pueden matizar Algunas cositas Pueden decir Que hemos añadido Un modo No sé qué Historia Como el simulador Este Modo simulación Para llamar atención Pero es que Sigue exactamente igual Eh En fin En cuanto al gameplay Como he dicho antes Para mí es superior Y fútbol Y Bastante superior Y fútbol Ofrece muy Muy poco En cuanto al gameplay Porque no tenemos Ambientación No tenemos Disparos Que sean Variados En fin No tenemos Tantas opciones Por así decir Lo que tiene El FIFA He dicho FIFA Cuidado El EAFC 25 No tiene tanta variedad Pero al final Vuelvo a repetir Lo poco que tiene Y lo mucho que da Incluso mejor Que El EAFC Y es así Y es así O sea Luego obviamente Si hablamos De todo El envoltorio Pues EAFC Se lo come Al final Estamos como El año pasado Así que Mucha hora Pero hasta aquí Este vídeo Jugando por primera Vez A EAFC 25 Tendréis Tendréis más Vídeos Probando Otros modos De juego Probaré También Online A ver Que tal Y bueno Pues también Tenemos Vídeos De Day Football Que la verdad Que estoy jugando Bastante Y me está Gustando Así que bueno Nos vemos En el siguiente Vídeo Del canal Un saludo